Si le trata muy bien Ok, entonces que por qué caminar me dice cosas y me mira Cuando se invocativa Pasa y se moja los labios Te mentí Cuando te dije que te amaba Y no era así Te mentí Te dije que eras soltero Mami, quédeme, quédeme, quédeme Mami, quiero que me quieras Como yo te quiero a ti Mami, quiero que me quieras Como yo te quiero a ti Que si la gente me mira En los tiempos ya pasados En los tiempos ya pasados A la tunda se encontraba Y a los muchachos malcriados Y a los muchachos malcriados Era que ella se llevaba La tunda era una hembra Con su pata de molinillo También dice que la otra También dice La tunda era de la tunda Y a los muchachos malcriados Y a los muchachos malcriados Y a los muchachos malcriados ¡Esto es el más! La tunda era de la tunda